A los funcionarios les agradecería, me pudieran explicar exactamente cuáles son los rubros que tendrán una disminución que vaya acorde con las políticas de autoridad y si dichos recortes no afectan a alguna tarea sustantiva del Instituto, como por ejemplo el seguimiento de las medidas aplicadas a los agentes económicos preponderantes y por mencionar solo una de ellas. Voy a agradecer mucho su respuesta. Gracias.